La revista Travel and Leisure anunció ya que San Miguel de Allende la consideraba como la número uno en la categoría de mejor ciudad de América Latina y ubicó a este municipio en el número tres a nivel mundial, por lo que para autoridades como para el sector turismo, este reconocimiento representa el compromiso de seguir mejorando día con día en la atención y prestación del servicio al turismo. El subsecretario de Turismo en el estado, Octavio Aguilar, habló de lo que para Guanajuato representa este reconocimiento. Pues mira, estamos muy orgullosos, muy contentos con la noticia que se da el día de hoy de Travel and Leisure, como sabes, de los medios más influyentes y de más penetración a nivel mundial, y bueno, que los lectores hayan votado a San Miguel de Allende como la ciudad más bonita de México y de toda Latinoamérica, simplemente con ver que se compite con destinos tan hermosos que tiene México y ser el primer lugar, pues ya dice mucho. Mientras tanto, el gerente del Consejo de Turismo en San Miguel de Allende, Guillermo González, señaló que estos galardones son sobre todo un aliciente para juntos seguir trabajando a favor de San Miguel de Allende. Y pues representa un orgullo y un compromiso a trabajar más fuerte. Es una encuesta que respondieron los viajeros que vinieron a nuestra ciudad, disfrutaron de los hoteles, de la vida nocturna, de la cultura, los paisajes, y si nos están dando una buena cualificación tan alta, eso quiere decir que vamos trabajando bien, pero que tenemos que hacerlo aún mejor. San Miguel de Allende ya ha sido reconocida en otras ocasiones por los lectores de esta prestigiada revista internacional de turismo, así como de otras más del mismo corte. Con imágenes de Luis Castillo, América Ortiz, Bajío TV.